Comunidades que en el pasado vieron el paso interrumpido por cortes de carretera están solicitando enviar suministros en el caso de tener que abrir albergues, solicitud que ya está tramitando el Comité Local de Emergencias. Por los momentos ya sí me han llamado varias comunidades donde dicen que ellos tienen listos los salones comunales para cualquier eventualidad. El asunto está en que ellos me están solicitando algunos suministros. Entonces voy a estar coordinando con la comisión a ver si nos pueden mandar para mandarles a ellos porque ellos tienen razón, digamos el caso Pejiballe, una eventualidad esa carretera se cierra porque es muy propensa a deslizamientos, lo mismo que a San Rafael de Platanares, lo mismo que al sector de Río Nuevo, lo mismo que al sector de Páramo, etc. Todos esos lugares son propensos a deslizamientos. También hay comunicación con otros cantones como lo es el de Osa. Porque todas las aguas de aquí van para el terro, entonces ellos son muy vulnerables. Ahí Ciudad Cortés inunda a cada momento, entonces él siempre me está llamando cómo está el tiempo aquí y para prepararse ellos allá. Además solicitan a las personas que tomen con seriedad la situación que se podría vivir. Recordarle a la población que cuando llamen, que sea por algo que verdaderamente sea necesario. No llamen solo por llamar, porque eso nos distorsiona a nosotros, es envío de recursos, son gastos innecesarios. Entonces que tengan un poquito de conciencia y de verdad que nos llamen en el momento que hay una emergencia. Que si hay que evacuar preventivamente, pues que nos lo hagan saber para nosotros estar preparados, pero que no nos llamen así por llamarnos. También desde ya hacen el llamado a las personas que tienen números privados. Las personas que tienen teléfonos privados ni se les ocurra llamar, porque los teléfonos privados uno no puede verificar la llamada. Entonces si ellos tienen teléfonos privados no vamos a poder devolver la llamada para ver si es cierto lo que nos están diciendo. El plan operativo de las autoridades del Cantón continúa en marcha. ¡Suscríbete!